Fogata Una fogata de besos inmoviliza el instante con sus latidos. Las miradas del corazón encrespan la ternura en sus alas. Ella siente que el pudor se emancipa en pasión cuando él rosa sus labios con los suyos. Un alboroto de trinos menea los pétalos de su alma. Él advierte que un sentimiento desnudo abre ventanas en los bosques de su cuerpo cuando ella conquista su país con las yemas de su boca. La vida se amanece en esas manos engarzadas por la luna. Se enciende en esos torsos ruborizados en una enredadera de besos, despojados de tristezas, de horas ausentes, de soledades atrofiadas en la noche. El anzuelo del amor los eleva hacia el horizonte donde el tiempo discurre tornasolado, perpetuo. Dolores que se deshacen en dulzura, en un escándalo de manantiales sacudidos por la conmoción, por la dicha. La vida renace cuando el deseo entrelaza a un hombre y a una mujer. Las palabras se sorprenden entonces en un beso. Lejos Tu beso llueve distancias, gotea silencios, te busco en el perfil del tiempo, en la mirada del valle camina el amor preñado de luz. Tu beso gotea alma, lejos donde se desvela mi vidala. Esa noche. Noche, soledad, calor, asfixia. Las teclas de la vieja Olivetti rebotan ahora en el silencio. El amor desvela su barba y se descuelga en poemas. En ese espejo donde resbala su otro yo, hay voces amanecidas, ecos de una infancia que se hamaca en una lluvia detenida por el tiempo. La vida se ha sentado en su silla y con sus ruedas le camina el corazón y el alma. En sus pupilas explota la risa. También esa ginebra fraterna que se hospeda en la bohemia y las ausencias. Las flores de sus pensamientos llevan nombres de mujeres que han despabilado su ternura para poder enamorarlo. Manos, brazos, piernas conversan en el aire. Laberintos, espejos, escaques, sonidos que tropiezan en su boca. El cine, una mano abierta. El teatro, un abrazo vivo. Su cabeza es un tablero donde caballo siete al fil es sinónimo de duda y torre ocho rey deja que mate. Inválido, espástico. Los poemas escriben su cuerpo. No hay penumbras ni obstáculos que su corazón y su mente no puedan derrotar. El amor sople el ombligo de esa silla de ruedas donde se demora su humanidad maltrecha. Esa noche, Pancho Galíndez se cayó en la lágrima de un poema y sus ojos no pudieron levantarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!